¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. ¿Cómo fue ver a Carmelo Anthony y a otras celebridades que viste en el público cuando el partido se estaba cerrando? Sí, siempre es bueno ver una leyenda como esa. Esta noche fue muy especial, la manera en cómo estaban los fanáticos, la manera en cómo ellos estaban gritando por nosotros, el hecho de ver a todos los muchachos que han vestido la camiseta de los Knicks en el pasado, volver, es siempre especial, así que siempre es genial ver a esos muchachos. Obviamente un partido cerrado. ¿Qué crees que los separó a ustedes al final de esta noche? Creo que hicimos un par de jugadas al final del partido. Hay que darle crédito al rival. Ellos se mantuvieron en la pelea con lo que estaban haciendo durante todo el juego. Es difícil de defenderlos y tenemos que hacer un mejor trabajo con eso a través del juego completo. Y también hacia el final nosotros hicimos un par de jugadas más que ellos y salimos victoriosos. Jalen, fuiste muy crítico contigo mismo después del juego uno. ¿Qué significa para ti de alguna manera hacer las jugadas grandes que tú hiciste en el último cuarto? Sí, es cuando yo puedo ayudar a mi equipo en esa manera. Siempre es un buen sentimiento. Yo aún tengo que ser mejor y solo salud. Tengo que comenzar a ser mejor y hay muchas cosas en las que yo puedo mejorar y vamos a partir de ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!